La porción semanal de la semana para Shaddaherah nos habla de la redención del pueblo de Israel. Hay muchos errores que mucha gente tiene, incluido dentro de gente que estudia en el Betamidrash, de qué significa redención, Geula. Hay que entender, lo que está escrito en la Torah textualmente es que la Geula es la salida de Egipto, que significa la salida de Egipto, un pueblo esclavo pasa a ser un pueblo independiente, eso es Geula, independiente de manera física, es decir, no estar esclavizado a otro pueblo, eso significa la Geula. El Maharal de Prague, en el libro Netzach Israel, en el primer capítulo, dice de que el exilio, el Yalut, tiene tres cosas, tiene la salida de un lugar, la salida de la tierra de Israel, Israel, la disparación del pueblo de Israel en todo el mundo, y el yugo de otros pueblos. Y la Geula es justo al revés, es volver a la tierra de Israel, es volver a su lugar, volver a la tierra de Israel que se une a todo el pueblo junto, y no tener un yugo divino. Es decir, el Betamidash, el santo templo que se va a estar, es una fase de la redención, no es la redención. El Betamidash estuvo dos veces y no se considera que hubo redención. Así que quiere decir que el Betamidash no es la redención, es una parte muy importante. Tampoco muy importante es el líder, Moshe Rabbein. Moshe Rabbein no es tan importante, por eso en la Agadad de Pesach no se lo nombra Moshe, porque el asunto es la redención del pueblo de Israel, no es el líder. Dios nos redimió no por Moshe, sino Moshe fue Moshe porque quería redimirnos a nosotros. Era un líder muy importante, el más importante, pero no por él fuimos redimidos. Por Dios fuimos redimidos, por el amor de Dios y el cumplimiento de la promesa. Abraham, Isaac y Jacob. Shabbat shalom. Shabbat shalom.